Argentina jugó ante Bolivia y los bolivianos fueron a hacerle barra a la selección argentina. Fueron a hacerle barra con su camiseta de Messi, de Argentina, del Inter de Miami, del Barcelona. Algunos niños bolivianos decían, ojalá que gane Argentina. Y a nosotros, un saludo para Fernando Rodríguez, a nosotros nos parecía motivo de burla. Mira esos bolivianos sin identidad, van a su país y se unían solos, le desean a Messi que les gane. Y yo les dije, no se burlen mucho porque Perú, antes de Gareca, no era muy distinto a eso. Perú, antes de Gareca, eso era muy común, en realidad no era algo fuera de la realidad. Hola Fano, ¿recuerdas que estaba buscando clínica de atraso menstrual? Felizmente ayer le bajó a mi flaca, y hoy la tanqueé para celebrar. Bueno, les estaba comentando gente con todo esto. Por Perú, hemos visto estas imágenes que les voy a poner por acá ahora. Estas imágenes que pues, hablan un poco del... ¿Condenas las imágenes o los entiendes? Vamos a ver, vamos a ver las imágenes primero, Turgía. Acá tenemos el video. Ha habido... Creo que hubo más gente afuera de la concentración de Argentina que haciéndole un banderazo a Perú. Ojo que Reynoso puede matar la fiebre de los incondicionales. Ese es un detalle que no muchos han considerado, pero Reynoso podría perfectamente acabar con los incondicionales. Un saludo para Renzo Torres. Lo digo porque, yo me pregunto, ¿cuánta gente va a ir a Bolivia ahora a ver el próximo partido? ¿Cuántos peruanos van? Seguramente habrá muchos que siempre van, yo lo sé. Pero yo creo que va a bajar bastante, considerando al pueblo que va a peru. Si a Reynoso le meten una goleada, ¿crees que tenga los días contados? Gracias por la mufa con la chica de mi chamba. Ayer le metí toda la pingrupo sanguíneo A. Bueno, bueno. Yo algo me gustaría decir porque veo que mucha gente anda deseando que Argentina no golee para que voten a Reynoso. ¿Otra vez el CSM de Polo? VX de saludos, chaquita. Y yo diría que están equivocados. Si Reynoso se come una goleada con Argentina, no va a ser despedido del cargo. Reynoso va a llegar al menos hasta el partido con Venezuela. O sea, quítense de la cabeza esa tontería de que, ah, si a Reynoso lo golean, entonces se va de la selección. Eso no es así. Eso no va a pasar. Y Reynoso no va a renunciar y Lozano lo va a respaldar al menos hasta que termine este 2023. Partiendo de ahí, y en general yo nunca desearía que a la selección le ganen, sea quien sea el técnico. Así que no me parece ese tipo de deseos de decir, ojalá que a Perú lo goleen. La verdad no me gusta eso. Vamos a ver qué ha pasado en los exteriores del Hotel Hilton. Ahí están los argentinos apoyando a su selección directamente de Buenos Aires, de Córdoba, acá los muchachos. La flaca se da cuenta que lo están vacilando y voltea molesta. La flaca se da cuenta que se están burlando y voltea como diciendo, oh, no, no me canes así, pe con chatumare. Acá los muchachos de todas las ciudades argentinas han venido a Perú a apoyar a su selección, ¿no? Vamos a ver otra imagen por acá que es de estas familias que no puedo creer que le han hecho una gigantografía a Messi, weón. Bueno, escucha, me informan que por ahí estaba cierto hombre chetito, weón. No, ma. Bueno, pero el chetito es argentino, entre todo. Eso es mentira, es boliviano ese, weón. Ese apellido en quispe, mamán y mamán, etcétera. Pero chetito dentro de todo es argentino, weón. Esto es vergüenza nacional. Es boliviano, no le mientas, es como decirle al cervecero que no vive en ate. Chetito ha votado por el peronismo, weón. O sea, chetito realmente es argentino. Chetito apoya a Massa para estas elecciones en Argentina porque dice que gracias a Massa, gracias al kirchnerismo recibió su primer... Tenemos la gigantografía que le han hecho en Wilson a Messi. Que... ¿Sabes qué es lo más pendejo de esto? Que esto contrario de halagar a los argentinos es como que los argentinos ven esto y se te cagan de risa, weón. O sea, de verdad, eh. Los argentinos ven esto y se te cagan de risa. Como decir, puta, que poca identidad tienen esto la gente de este país que literalmente van a recibir a nuestra selección. O sea, yo sé que Messi es una celebridad y entiendo que la gente puede tener un deseo de ver a Messi. Como yo, por ejemplo, también tengo un deseo de ver a Messi. Pero ya de ahí a excederse con este tipo de cosas o decir que quiero que gane Argentina y esas cosas, ya creo que supera un límite, ¿no? En partido con Bolivia se le reían a los bolivianos por decir yo quiero que gane Argentina, que le ganen a Bolivia. ¿Qué me importa la selección boliviana? Yo quiero que le ganen a Argentina y quiero ver los goles de Messi, ¿no? Al final Messi ni siquiera jugó. Y sí, se te cagan de risa, pues, se te cagan de risa porque se dan cuenta que como tal no tenemos una identidad sólida ni firme. Esa es la realidad. No tenemos una identidad sólida y firme al punto de que, puta, nos quedamos afuera del Mundial pasado. Perdemos tres partidos con Reynoso, o bueno, perdemos dos y empatamos uno. Y ya algunos cambiaron el cómo no te voy a querer por el muchachos... ¿Cómo era? Muchachos que quiero ganar la tercera y... La verdad que, no sé, esto... Nos merecemos perder mañana 8-1 con 6 goles de J. Álvarez. Esta etapa en el Perú yo ya la he visto, en realidad. Es algo que no me resulta tan nuevo porque ya lo he visto, ya lo he vivido. Todo te cortaron video. Dice somos de Messi. Ah, entonces sí son peruanos. Bueno. El peruano... Yo esto alguna vez lo hablé, alguna vez lo comenté. El peruano tiene un problema y es que al peruano le gusta... El violagrón es 2000. Dice 6.5K de conectados increíble para la gente nueva. A las 12 comenzamos a hablar de los trabas más ricos de Perú y Argentina y después de sendero... Mentira. Mentira, eso es mentira, eso es mentira. El peruano siempre ha tenido un problema y eso lo hemos comentado, lo he comentado alguna vez. El peruano tiene el problema de que le gusta mucho el fútbol. Al peruano le encanta el fútbol y por lo mismo que le gusta le frustra no ser bueno. Ese es el tema. Al peruano le gusta mucho el fútbol y le frustra, le enoja no ser bueno. Le frustra no tener tantos momentos de gloria. Le frustra no ir al mundial siempre. Le frustra no tener grandes talentos o tener grandes equipos en la Copa Libertadores, por ejemplo. El peruano prefiere siempre Argentina sobre Brasil en muchos casos, porque esta bienvenida, por ejemplo, no la vi con la selección brasileña, por poner un ejemplo. Quizás tenga que ver con que Argentina tiene a Messi y ahorita Brasil solamente tiene a Neymar, ya no es como antes que venía Ronaldinho, venía Ronaldo y Tutrimundi. Pero ese es el problema, ¿no? Bueno, en realidad la gente de Salta, Jujuy y Tucumán se parece mucho a la gente del Perú. No es como piensan que todos los argentinos son rubios, blancos. Si no, miren a Chetito. Ah, pero cuando vino Brasil y Alianza le dio camisetas, allí es una buena estrategia de marketing. Señor, pero eso no tiene nada que ver, porque entregarle una cortesía a un club que entrene, a una selección que entrene en tus instalaciones, no es vendepatria ni nada por el estilo, es un gesto de cordialidad. Fluminense le entregó camisetas a la selección peruana cuando entrenaron en su cancha previo a la final de Copa América ante Brasil, que era una final, no era la fecha 2 de eliminatoria, era la final. Y Fluminense entregó la cortesía de sus camisetas a una selección finalista. Ese 3-3478 dice. Eso no tiene nada de malo como tal. Tristemente me toco ver al Perú de Chemo y al de Uribe en mi niñez, y duele ver que estos acomplejados de MR de cebajen del barco y entreguen la cola. Que no toda la gente está dispuesta a sufrir y a aguantar los latigazos de las derrotas y no me entiendes, no todo el mundo está dispuesto a eso. Al único que le gusta que siga Reynoso es Chemo. Bueno, a Chemo sí, porque la gente se va a olvidar de Chemo. Pero a eso iba, está esa frustración de que te guste algo y no ser bueno. Imagínate que a ti te guste el canto y desafinas cada vez que intentas cantar una canción. Imagínate que te guste el baile y tengas dos pies izquierdos para bailar. Al peruano le gusta el fútbol, pero no encuentra algo permanente con lo cual sentirse identificado. Por eso algunos son hinchas de Boca, otros son hinchas de River. Un argentino no sería hincha de Alianza, por ejemplo. No sería hincha de la U. Pero obviamente el que es hincha de Alianza y de la U ve la Copa Libertadores, nunca ve a su equipo pasar de ronda, nunca ve a su equipo pelear por cosas importantes. Lo único que le queda a los peruanos es pelearse por ver quién es menos malo que el otro. Y eso genera frustración. Eso genera que menospreciemos lo nuestro y digamos, oye, quisiera ser hincha de Boca, quisiera ser hincha de River, quisiera ser hincha, no sé, de Flamengo, para sentirme parte de los momentos importantes del fútbol. ¡Zurdos! ¡Tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! A nosotros siempre nos gustó, un saludo para Javicho el Bicho, muchas gracias por estar presente en el stream TV, también en la mañana en OU, que Javicho el Bicho. Paolo siempre ha sido muy expresivo para transmitir su molestia, ¿no? Como quien dice en Vendehumo para que las cámaras lo capten enojándose y todo, pero creo que tiene razón para enojarse, ¿no? Ya con 40 años sigue viendo las mismas limitaciones en la selección, sigue viendo que no le pueden poner una pelota en el área. Hay cosas que por ahí le entiendo a Paolo en su rabia, en su frustración, ¿no? Ha vivido muchas eliminatorias y creo que la única que pudo ser feliz fue en la de Rusia 2018, después no más. Estaba diciendo, entonces tenemos ese problema, ¿no? Yo recuerdo que cuando Perú empezó a ganar en la era de Gareca, creció mucho el patriotismo, creció mucho la identificación con el equipo. La gente salía con su camiseta a la calle, se creó el concepto de los incondicionales y ya tenía razón de ser porque había una ilusión permanente con la selección peruana. Hoy esa ilusión se está diluyendo, se está perdiendo. Y cuando se diluye esa ilusión, la gente que busca ser feliz de forma constante, huye, pues. Huye del barco, inmediatamente busca otra razón con la cual sentirse identificado. En el mundial, mi mamá se fue de ilegal a España, entonces aliento a España, ya me siento parte de España. No, pero yo tengo familia viviendo ilegal en Italia. Ah, aliento a Italia, entonces. No, pero mi viejo trabaja, se cruzó la frontera de los Estados Unidos. Ah, yo soy americano, aliento a Estados Unidos. Porque lo hacemos para sentirnos parte, ¿no? Es normal que en el mundial, si no jugamos, que casi nunca lo jugamos, elijamos una selección extranjera por nuestro gusto futbolístico, por los jugadores que nos gustan. Yo en el mundial quería que gane Argentina, por ejemplo. Alguno quería que gane Alemania, Galvez quería que gane Alemania. Galvez me decía, Fano, es que yo he crecido cerca de posuso, por eso siento identificación con la selección alemana, Fano. Yo realmente siento identificación con Alemania. Yo siento que en mi otra vida he nacido en Múnich. Yo tiré el primer martillazo al muro de Berlín antes de morirme y reencarnar en este cuerpo caribeño que ves ahora. Entonces, Galvez, por ejemplo, alentaba a Alemania, ¿no? Otros alentaban a Brasil. Otros alentaban a cualquier selección que juegue contra Argentina. Y es normal, es parte del fútbol. Hay que sentirse parte, ¿no? Hay que sentirse parte. Bruno, por ejemplo, apoyaba a España. Bruno, por ejemplo, apoyaba a España, ¿no? Y me decía, no, chavales, que yo he visto DJ Mario por tantos años, tío, que yo quiero que gane España, joder. Quiero que Luis Enrique, que gane la segunda, porque Luis Enrique ganó la última Champions del Barça, tío. Y bueno, Bruno Val quería que gane España, ¿no? Es normal, es parte de... Pero entiendo que es feo ver que vamos a jugar contra Argentina y tengamos a una fanaticada peruana, una fanaticada muy peruana, yendo a recibir a Argentina, al punto de que se sienten locales. Y también queda como esa impresión, esa sensación de que... ¿Cómo decirlo, no? Los argentinos un poco se te cagan de risa, ¿no? Porque es como, no hay una verdadera identidad en el peruano al punto de que las épocas malas hacen que quieras salir corriendo, ¿no? Y en parte se entiende, este país tiene tantas cosas malas, que ya aguantarte el fútbol también ya sería pedir demasiado. Marcel dice, Fano con Gareca tuvimos una racha de partidos invictos sin perder, y eso nos hizo siempre mucha ilusión. Exacto, sí, sí, sí. Y irónicamente la racha de partidos sin perder se fue contra Dinamarca en el debut del Mundial, pero había esa ilusión, había esa expectativa, ¿no? Irónicamente fue un argentino el que nos dio esa ilusión, nos dio esa alegría. Siempre es un argentino el que viene al Perú a enseñarnos cosas. Por ejemplo, San Martín vino a enseñarnos lo que era la libertad, y Gareca vino a enseñarnos lo que era ser felices, ¿no? No lo podíamos descubrir por nuestra propia cuenta. Fanito, ¿vendrás a La Paz el siguiente mes? La vida es barata aquí. Bueno, me gustaría para conocer Bolivia más que por una ilusión de ver a la selección. El Salar de Oyuni queda cerca, creo que es el atractivo turístico más representativo de Bolivia. Por verlo, por visitarlo, me gustaría darme una vuelta. Lo voy a considerar. Bueno, yo quería que gane el papá Redmine. Dice, bueno, este lo baneo, espérame que lo baneo. Baneado. Y es un poco lo que ha pasado, ¿no? Argentina ya llegó a territorio peruano, ha sido recibido de muy buena forma por los hinchas peruanos. Ha sido recibido con mucha expectativa, porque aparte son los campeones del mundo. Entiendo que a la gente le hace ilusión ver a Messi principalmente. En algún momento habrá oportunidad para que el público peruano reconecte con su gente. Y tiene que ver mucho con el éxito, tiene que ver mucho con la ilusión. Yo recuerdo que cuando Perú, te pongo un ejemplo, porque el peruano cuando encuentra orgullo en lo propio no necesita mirar afuera. Cuando Perú, por la penúltima fecha de las eliminatorias, empató o fue a jugar contra Argentina en la bombonera año 2017. Había algún peruano que quería, ¡ay no! Yo quiero que gane Argentina por Messi, ¡ninguno! Y el que decía que sí era un huevón. Cuando Perú realmente tenía oportunidad de clasificar al mundial, penúltima fecha, zona de clasificación, contra Argentina en la bombonera. ¡Nadie alentaba a Argentina! Todos eran Perú. Bueno, entonces eso significa que mañana ganan por goleada o ratoneamos como siempre. Saludos al Galvez, lo encontré en el Metropolitano. Galvez, acá hay uno que dice que te encontró en el Metropolitano. Sí, 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 me reconocieron en el Metro otra vez. Ojo, tipo famoso Galvez, famoso. Píanle foto a Galvez. Nada, un saludo ahí. Pregúntele qué tal con la alemana, pregúntele. Bueno, les digo, es que dependíamos de ese resultado, Pejil, ningún Gil a ese punto quiero llegar. Como Perú dependía de ese resultado, y como estábamos tan cerca de ir a un mundial después de 36 años, no había ningún peruano que diga, ¡Ah, yo quiero que gane Argentina por Messi! ¡Las huevas! Queríamos ganar ese partido y estábamos orgullosos de la selección que teníamos en ese momento. Fanito reacciona al partido de Perú 0-Argentina 0 en las eliminatorias de Francia 98. Te vas a sorprender. No sé si quiero reaccionar un 0-0, pero puede ser, puede ser. A eso voy, a eso voy. Cuando hay orgullo en lo propio, no es necesario mirar afuera. No es necesario ir a recibir una selección extranjera. Lamentablemente hoy el peruano no siente orgullo de su selección. El peruano hoy no se siente feliz con lo que encuentra en la selección. Mucho menos con Reynoso, que a propósito a Reynoso le empezaron a gritar esto. Estaba Reynoso acá, podemos ver que está Jotun, Grimaldo, Oliversone. Oliversone literal parece el adoptado de la familia. Oliversone es el niño de intercambio. Es como cuando a tu colegio nacional llegaba un mormón. Cuando a tu colegio nacional llegaba un mormón de no sé dónde. Ya, ese es Soliversone. A ver. Mano, qué triste esta foto. Esta imagen, güey. Mano. Mano, Sol es el turista gringo del grupo cuando vas a Cusco, güey. Mano, mira esa imagen, güey. ¿Debe haber algo más triste para un entrenador que te coree en el nombre del ex? ¿Debe haber algo más triste para un entrenador que la gente te coree el nombre del que estaba antes y que no tengas otra más que levantar el dedo y hacer así? Te pongo un ejemplo que seguro a algunos de ustedes les ha pasado. A la propia ex del entrenador. Esto es algo más o menos así como que tú estás ahí en pleno frutifantástico con tu flaca. Estás ahí dándolo todo, ¿no? Dándolo todo. Estás ahí, ahí, dándolo mejor de ti. Y tu flaca cierra los ojos y te dice ¡Qué rico, Juan! Pero tú te llamas Pedro. Y Juan se llama su ex. ¿Cómo te sentirías en esta situación? ¿Cómo te sentirías si tu flaca en pleno frutifantástico te dice el nombre de otro? Y ese otro es su ex. ¿Te sentirías muy mal? ¿Te sentirías que realmente estás sobrando en su vida? Y eso es más o menos lo que siente Reynoso ahora, ¿no? Él sale con su selección, con sus dirigidos y hay una señora y tu tía gritándole ¡Gareca! ¡Gareca! ¿Qué le queda? Más que levantar el dedo y esbozar una sonrisa falsa, ¿no? ¿Qué le queda? ¡Gareca! 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 Sonny ahí sin entender nada. Sonny se estará preguntando ¿Quién es Gareca? ¿Quién es Gareca? ¿Quién es Gareca? Sonny subiendo al bus y preguntándole a sus compañeros ¿Quién es Gareca? Y agarra y le dice ¡Te voy a contar una historia! ¿Por qué las personas dicen Gareca, Gareca? No entiendo. ¿Quién es Gareca? Reacciona al Perú 2-Argentina 2 del 2018 Y ese partido fue muy bueno Pero ya reaccioné al 1-1 con Fano y con Barca, gente Sonny, de verdad, está preguntándole a sus compañeros ¿Quién es Gareca? ¿Por qué las personas dicen Gareca? ¿Quién es Gareca? No entiendo. ¿Quién es Gareca? Y alguien lo abraza y le dice Ven, Colorado Antes de que tú llegaras Teníamos entrenador Y era él Y tienen ahí un cuadrito En su equipaje Tienen un cuadrito Con la foto de Gareca Algo así como el meme de Wolverine Acariciando una foto Ya, más o menos así Más o menos así Mano, tu tía tiene un vozarrón Ese debe ser la tía de Galvez Bueno Puros mensajes de cariño le llegaron a Juan Reynoso Sonny con una Miren la cara de Sonny Sonny con una cara como mirando al cielo diciendo ¿En qué momento terminé aquí? Algún día vamos a hacer una película de Sonny Que empieza como esas películas yanquis Que dicen Hola, este soy yo Quizás te preguntes ¿Cómo terminé aquí? Es que Sonny no lo entiende, weón ¿Qué chucha hace acá, weón? No sabe Pero ya estoy acá, weón Ya la tengo adentro Hay que moverse ¿Qué queda? Y A ver Sonny es precioso Arriba alianza Dice Anton Bustinza Diego Martín ¿Qué más me dice la people por acá? Mano, ¿por qué esta rival alianza después de Sonny es precioso? ¿Por qué me moví? Galvez, ¿qué tienes para opinar de esta situación? ¿De lo de Reynoso y su conferencia de prensa? Me gustaría saber ¿Qué opinas de Reynoso preguntándose y cuestionándose todo? ¿Por qué tuvo que citar los expected goals? ¿Por qué, weón? El CEO CH dice La cara de Reynoso palteado es mi regalo de Navidad Encima, se quiso defender con los expected goals Con los goles ¿Pero por qué hablas en inglés, weón? ¿Por qué hablas en inglés? Los goles esperados, mierda ¿Por qué hablas en inglés? Que expected goals Cuidado Acá la gente es hincha de alianza ¿Tú crees que acá la gente va al británico? La mayoría es acá del colegio nacional Que van a saber lo que es un expected goal Cervecero no te entendió, weón Cervecero no te entendió, weón Cervecero Cervecero desde que se enteró que no vive en la Molina Si no es gata Ya dejó de hablar inglés Desde que Cervecero nos dijo dónde vivía Y nos dijo la Molina Y nosotros le dijimos Cervecero Eso es ate